Aquí está la cabello Así le deja el teléfono, le deja el teléfono en la mano y baja el teléfono y se queda abriendo para nevámonos La cabello no va a acertar porque está frente a la cámara y como es la novia Es un abrazo, va a estar en la mano ¡Ah! ¡Ah! ¡Metida chismosa! ¡Metida chismosa! ¡Metida chismosa mi vida! ¡Está en la mano! ¿Y le está diciendo que está frente a la cámara ¿Qué pasa eso en cargol? ¡No se lo va a hacer! ¡No se lo va a hacer! ¡No se lo va a hacer! Usted tiene derecho a opinar pero no habla lo que no habla Yo le estoy diciendo que cuando está en cámara no le habla bien a la morena y fuera de cámara le habla ¡No se lo va a hacer! 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 ¡Ah! ¡No se lo va a hacer! ¡No se lo va a hacer! ¡No se lo va a hacer el hombre acá! ¡Ah! se me ha dicho pero si no tenia mal que porque como vas si se me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho es que luego se van a maldiciar las cosas yo si yo si le tiré un beso yo le digo 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 que si le hablaba ahorita no hay mucho que me salir cuando ella empezó a molestar ahí esta fe y esta así mira 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 yo le digo yo le digo que por los carros lo vas a explicar lo vas a explicar lo vas a explicar yo si si ella me va a ir te voy a avisar no 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 ¿No quise ir?